Hola que tal amigos conectados a estar aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Estamos aquí justamente en Barranquilla, la capital del departamento de Atlántico, la puerta de oro de Colombia señores. Estamos en un lugar maravilloso y les vamos a contar la historia de esta casa que tiene una historia realmente impresionante para los colombianos y seguramente para el mundo entero. Vamos a hablar con un personaje que es periodista, cronista, director, un hombre que está encarretado con el tema de las artes, de la cultura, un hombre que todos los días se la lucha porque en Colombia la cultura tenga realmente peso y tenga importancia. Un hombre 100% barranquillero, el señor Heriberto Fiorillo. Es un placer Heriberto, bienvenido. El placer es mío, bienvenido a la cueva. A la cueva, a la cueva maravillosa. Bueno, barranquillero 100%. Cuando uno ve y revisa por ahí, lee temas y asuntos de Heriberto Fiorillo, la infancia divertida, un hombre que aprendió a leer a los cuatro años, ¿verdad? A los cuatro años y yo no sabía lo que leía, pero lo hacía, es decir, yo veía... O sea, ¿leía y comprendía lo que leía? No, bueno, a veces no, porque yo podía leer Locomotora y no saber qué era Locomotora, pero leerlo Locomotora rápidamente. Nunca aprendí a leer M.I.M.I., M.A.M.A., esas cosas que les enseñan a los niños. A los niños. Si no, mis padres leían mucho la prensa y tenían libros y eso, y entonces siempre que llegaba a la prensa, yo incluso me gustaba, yo decía incluso que yo iba a ser periodista porque cogía la prensa y me la metía debajo del brazo. Jugaba como abociador de prensa, ¿no? Lo que quería ser era abociador, ¿no? Pero en ese momento. Pero yo cogía el periódico y me habitué, como mis padres y mi abuela, a leer el periódico y empecé a leerlo, es decir, a nivel de significante, ni siquiera a nivel de significado porque era muy niño, para conocer todos los significados de las palabras. Pero leía a toda prisa. Cuando uno ve Barranquilla hoy, por ejemplo, Barranquilla es una ciudad encantadora con una temperatura maravillosa, gente muy chévere. ¿Qué recuerda si puntualmente su infancia, por ejemplo, en el barrio Boston, donde se crió y nació... Bueno, a propósito, yo nací a dos cuadras de la cueva. Claro, claro que sí. Y mi padre me llevaba al cine, al Teatro San Jorge, que era cerca, y que era un teatro Boston, que era aquí enfrente, donde había que llevar el banquito para sentarse. Ok. Todas las películas de Tarzán en blanco y negro me las vi. Y pasábamos por aquí y él me decía, mira, hay unos tipos, artistas, escritores, que se cogen a trompadas, ¿no? Y se toman una cerveza y luego se cogen otra vez a trompadas y vuelvense. Entonces me lo dijo como le dijo el Rey León al Diosito. Como diciendo con cierta... Esa no es la clase de vida que tú vas a llevar. Y despertó mi curiosidad de una vez. Entonces cuando yo llegué a la adolescencia empecé a leer a Rojas Gerazo, a Álvaro Cepeda Zamudio, a García Márquez, me di cuenta que eran los mismos tipos vecinos que yo había tenido, sobre los cuales mi padre me había advertido. Entonces en ese sentido me volví yo como una esponja sobre todo lo que les acontecía. Cuando llegué a tener tal cantidad de información, yo decía, a estos tipos yo les dejo que me guste lo que ellos hacían. Porque empecé a darme cuenta que me gustaba el cine, que me gustaba la literatura, y era por esos benditos vecinos que había tenido. Pero qué vecinos, por favor. Qué rico. ¿Vecinos de...? De los grandes dolores que me queda a mí en la vida es no haber tenido la edad de ellos. Es decir, porque yo tenía seis años cuando ellos tenían veinte y pico. Claro. Entonces, pero me hubiera gustado tener la edad de ellos para gozármela. Era muy divertido pasar por frente de la cueva y ver ahí sentados ahí a García Márquez, a Alejandro Obregón, a Zamudio, mucha gente allí. Y obviamente ahora usted está aquí al frente de esta cueva que ya vamos a hablar justamente de esta casa y de esta fundación que lleva ya varios años funcionando y trabajando con una cosa cultural. Pero yo quiero un poco ir, si me lo permite, a esa vida familiar de Heriberto Fiorillo, sus hijos, cómo es un hombre todo el tiempo enterado de la cultura. Cultura no solamente de Barranquilla, sino básicamente de todo el Caribe con la familia. ¿Cómo es? Usted como papá, ¿cómo funciona usted en la casa? No, va bien como he sido, porque yo creo que uno vive en constante transformación. La verdad es que yo me enriquezco y me mantengo joven viendo a mis hijos, lo que hacen ellos, pero la cultura es una cosa que te o la haces o te atrapan en las otras culturas. Existe la cultura del narcotráfico, por ejemplo. Sí, sí, claro. Y si uno no realmente hace otro, si uno no cultiva otro tipo de cosas a la gente, pues la gente se la va a llevar la ola que esté mandando en ese momento. Ok. Ahora, por ejemplo, en tiempos financieros individualistas como el de ahora, va a la pena estar recordando lo que significa ser gregario, lo que significa creer al otro, saber que existe, respetarlo, etcétera. Porque la gente de todo el mundo, sálvese quien pueda. Sí, sí, sí. Usted ha estado varios años fuera de Barranquilla, viviendo en otro lugar, en Estados Unidos, 25 años fuera de Barranquilla, viviendo en Bogotá, viviendo en Estados Unidos, con su familia, incluso fuera del país. Sí, sí. Que recuerda sus momentos como tan impresionantes, fuera del país, trabajando en otros medios de comunicación, pero fuera, lejos de su Barranquilla, de Colombia. Bueno, te cuento, generalmente, cuando yo estoy en otro país, me hace muchísima falta Barranquilla. Cuando estoy en Barranquilla no me hace falta nada. Lo cual quiere decir que ya estoy en el sitio donde debía estar. O sea, siempre sentí nostalgia de Barranquilla, porque, bueno, 25 años uno fuera de su ciudad, de esa brisa que tiene un sabor y un olor muy característico, ¿no?, del calor que tú mencionabas, etc. Me hace falta, además, muchos amigos se ríen cuando les dije yo, que yo había llegado a Nueva York, después de haber vivido en Barranquilla, hoy en Estados Unidos en Barranquilla, y notan muchas diferencias. Es decir, y es en serio, digo, Barranquilla fue una sociedad siempre cosmopolita, donde existían los judíos, los árabes, los italianos, de todas partes del mundo, fuimos cosmopolitas, y llegar a Nueva York es como la continuación de esto. Tú veías ya también los árabes, los judíos, etc. Lo que cambiaba era tal vez las dimensiones a escala sobrehumana que hay en los edificios, pero de resto, y las cuatro estaciones que también te cambian, pero en el fondo eran tipos que también estaban haciendo América, como estuvieron haciendo América nuestros antecesores que llegaron a Barranquilla. Hablando de literatura, ¿qué le apasiona leer un hombre que escribe, que ha escrito muchas novelas, ha dirigido películas, que hoy está liderando La Cueva, también el Festival de Artes en Barranquilla, en el Atlántico? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué le apasiona leer? Mira, a mí me gusta leer hoy en día, y hace varios años ya atrás, entrevistas, porque el oficio periodístico lo lleva a uno a cultivar un género precioso, que es la crónica, pero la crónica es también un poco la mediatización y el embellecimiento personal de los sucesos, mientras en la entrevista tú tienes en bruto la declaración del personaje. En las entrevistas pregunto y respuesta. ¿Qué le pido yo como lector, siendo periodista, qué le pido yo como lector al otro periodista? Que no me hable tanto él, que me deje que me hable el otro, porque quiero tener contacto, es que a mí me encantaría a mí estar hablando con él, no a través del periodista. Entonces, estoy leyendo mucho, acabo de leer un libro, no, no lo he terminado, un libro que hicieron Humberto Eco con Jean-Claude Corrie, sobre los libros que se están acabando, y es un libro maravilloso. ¿Le gusta leer ya, por ejemplo, en la pantalla de su portátil, o prefiere el libro físico? No, físico, totalmente, yo soy de la vieja guardia ya, entonces yo prefiero el libro, es que además el libro es un gran invento. Yo creo que si no lo hubieran inventado y existieran todavía la tecnología y alguien lo inventara hoy, sería un grito de la moda, porque es que, te imaginas la pasada de la página, la devolución del libro, que volver a leer lo que leíste en la página anterior, hazlo en la máquina y tienes que utilizar uno, te sientes medio robotizado con el cuento. Columnista de varios medios, los medios más importantes han tenido columnas de Libertos Fiorillo, ¿cómo le va con eso? Cuando usted se siente escribir una columna, por ejemplo, como esta mañana, voy a revelar, estaba escribiendo su columna, ¿cómo se dispone a escribir la columna en un espacio? ¿Cómo lo hace? Es una cosa, es una cosa peligrana, es una cosa de cuidado. Sí, y es un trabajo terrible, porque a veces, es que son todas las semanas. Claro, es que no pasa. Todas las semanas, y a veces dos por semana, yo trabajo con el tiempo y con el heraldo, y a veces te digo que no tengo de qué escribir, y es patético cuando tú te sientas, sabes que tienes que enterar eso en dos, en un par de horas, y no tienes el tema. Ok. Entonces tienes que recurrir aquí a tus pasiones, a cosas que tú vives rumiando durante mucho tiempo a lo largo de tu vida, y a veces escribes vainas hasta de ficción dentro de la misma columna. Lo lindo de la columna es que te permite hacer muchas cosas, porque es tu espacio. Realmente una columna realmente es lo que tú quieras hacer, mientras lo escribas sabroso y pensando en el otro también. Justamente con ese trabajo que tiene esa columna, que es una cosa ideal, meter todo en un gran cinturón. Cuando la gente lo lee, lo siente, se siente ese flipback que dice la gente, bueno, me gustó, no me gustó, porque dice esto, aquello, lo otro. Realmente toma esos elementos, lo reflexiona, o simplemente hace la columna, la envía, y las consecuencias no importan. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay un flipback realmente con la columna? Sí, sí, a lo largo de muchos años. Estoy casi en los 60, entonces llevo mucho tiempo escribiendo, llevo mucho tiempo leyendo, y yo también soy mi propio lector. Ok. Es decir, y como lector, ¿qué he hecho? He aprendido y he chupado de las lecturas ajenas y me convierto un poco, o sea, cuando yo leo, yo no leo como yo. Claro. Yo leo como yo y como los demás. Como alguien decía, tal vez un gran escritor, Tomágeloy Martínez, el argentino, decía que tú no eres lo que eres, tú también eres lo que los otros creen que tú eres, y en ese sentido uno es el otro. Por eso cuando yo leo, yo siento que me estoy leyendo también en nombre de una cantidad de gente. Entonces tengo la actitud crítica de saber cuándo me aburro, y cuando me aburro trato de saltar a otra parte, o sea, no condeno al otro a eso. Qué bueno que todos supiéramos eso cuando nos aburrimos, sería bueno que todos supiéramos eso, ¿no? Y poder volar. Por favor, a Hitchcock le preguntaron que era la historia de una vida, y era la historia de una vida sin sus partes aburridas. O sea, tiene que saber editar, la edición es fundamental. Una vida sin placenta de la vida sin sus partes aburridas. un hombre de amigos, un hombre amiguero, un hombre conversador un hombre que tiene un espacio como la cueva en el cual se hacen tertulias la gente viene, hablamos de libros, hablan de libros pero yo creo que uno de sus amigos, y lo sé y me corrige si me equivoco, es Gabriel García Márquez García Márquez, a ver, en alguna época de la vida fuimos amigos lo que puede hacer amigo es un tipo de 20 años de un señor que tiene ya 50, no sé cuántos años lo que pasaba era que yo, a mí él me leía, parece mentira yo trabajaba en Cromos, hacía unas crónicas, escribía crónicas en Cromos vivía a los 25 años de ser el subdirector de la revista y un día llegó él a conocerme y yo ese día estaba en la clínica porque mi mujer estaba dando a luz mi primer hijo entonces me llamó Elvira Mendoza y me dijo hay alguien que quiere conocerlo en Cromos y yo obviamente dije a mí un rato y me fui a ver porque suponía que era eso a sabiendas de que Elvira siempre decía cosas que eran la pena y entonces me fui y lo conocí y hablamos mucho, me preguntó por mis cuentas me preguntó por las mujeres, por los niños, etc, etc y me dio consejos y tal y yo sabía que me estaba leyendo y eso fue muy importante cada vez que venía pues yo trataba de hablar con él, etc pero después la fama cuando él se gana el Nobel la revista Cromos me llama y ahí uno estaba vinculado a la revista y me piden que le haga la entrevista en Ciudad de México y él me recibe y además después es tan cómplice conmigo porque yo decía yo estoy tratando de hacer una crónica con un tipo que tiene todo el mundo del periodismo alrededor o sea cualquier cosa que a mí se me ocurra dentro de una semana publicada ya esos tipos lo han dicho o sea como escribo yo una vaina original sobre un tipo que vive que está diciéndolo permanentemente y los periodistas de radio en ese momento estaban lanzando todo ahí mismo simultáneamente yo me daba vuelco y él me decía pero yo pareces poeta ni siquiera me paraba ahora lo que digo yo si estaba parando vuelco estaba tratando de observar cosas que los otros no estuvieran viendo y sin embargo me tocó ir al otro día muy temprano en la mañana tocar la puerta de su casa en San Ángel y decirle a las dos muchachas que tenía tenía dos muchachas igualitas y decirle, mandarle un papelito diciéndole si no me da una exclusiva me botan de Cromo y se la mandé y él que era muy cómplice en esa vaina me hizo entrar y estuvimos hablando más de una hora estuvimos hablando con él y continuó con trabajo el director Fiorillo en Cromos así es ¿cómo le va con la esencia de Barranquilla? por ejemplo la gastronomía de Barranquilla es una de las cosas que son impresionantes ¿cómo le va con el tema de la comida? la cocina en Barranquilla los platos barranquilleros la nostalgia empieza por la comida cuando uno está afuera lo que más le extraña a uno es obviamente el afecto de los amigos que están pero sobre todo la vaina comienza el olor ya te hace falta el olor de la guayaba que le hace falta y hace falta el pescado a la manera como dicen aquí la butifarra la butifarra de las quince letras de soledad ¿qué sabe cocinar de la comida Barranquillén? puedo hacer arroz puedo hacer huevo frito puedo hacer espagueti a la boloñesa ¿sabe hacer una butifarra? no, me la sé comer todo hacer la butifarra es decir, teóricamente sí sé porque he estado incluso allá en las quince letras en soledad en el sitio tú sabes que era como mitológico y la he visto preparar y cómo lo hacen exactamente el cuerito y la cosa pero bueno, de hacerla no porque además uno no puede hacer una butifarra tendría que ser por lo menos 30 claro no hace butifarras pero lo que sí hace todos los días es un trabajo inmenso por mantener la cultura y el arte en Barranquilla y en el Atlántico por ejemplo el Carnaval Internacional de las Artes un trabajo un trabajo difícil pero un trabajo con resultados y frutos que se ven ¿lo siente así? lo vemos por ejemplo en el resto del país hay un trabajo aquí interesante una gestión cultural bonita con eso gente muy comprometida ¿cómo lo siente usted? ¿qué dice que? todos los días y voy a decir la palabra con el permiso de todos los televidentes se la camilla día a día totalmente diario es decir, yo no sé si realmente ¿qué porcentaje hay del Carnaval de las Artes asegurado para el que vamos a hacer del 24 al 27 de enero del año entrante? de 2013 de 2013 porque uno está por un lado craneándose con los invitados buscando que vengan a precio módico porque lo nuestro es entrada libre sí, sí ¿no? y gracias al dinero y por otro lado siguiendo gestionando el billete claro para saber cuánto te puedes gastar entonces es un tirijala increíble pero ya estamos acostumbrados la cultura generalmente lo que se llama la alta cultura generalmente se ha defendido y ha vivido en ese tipo de de territorios ¿no? inseguros uno no sabe realmente a qué atenerse y lo que tiene que tener es mucha fe en ese sentido y encontrar de alguna manera cómplices a lo largo del camino cómplices que te ayudan a que el sueño sea más factible y que siempre haya los cinco pesos que te hacen falta una palabra que me acaba de mencionar y que yo creo que los colombianos debemos todos los días agarrarnos cada vez más a eso y es a la fe ¿a qué se agarra todos los días cuando se levanta en Barranquilla o en cualquier parte del mundo ¿a qué se amarra ahí? ¿a qué le tiene fe? a la vida creo que mientras haya vida hay movimiento y mientras hay movimiento pues podemos avanzar siempre mamamos muchos años sobre todo cuando vamos a llegar a viejitos una de las gestas de viejo sería agarrar el porcillo ¿no? y pasarlo de la mesa a la boca eso sería un logro bueno todavía no todavía no digo faltan algunos años para que esa gesta no sea lo más importante para mí por lo tanto me muevo rápidamente a hacer por ejemplo a tratar de dejar mejor la ciudad que como la encontré ¿y cómo hago eso? invirtiendo en lo más valioso que tenga la ciudad ¿qué es lo más valioso que tiene la ciudad? su juventud ¿y cómo invierte bien en la juventud? digo liberándolo de tal manera que no que no crean en todos los dogmas sino que traten de pensar por sí mismos tener un juicio crítico personal por ejemplo y llegar a tener un juicio crítico personal es aprender por ejemplo a leer la prensa aprender por ejemplo a ver los mensajes que salen en estos medios de comunicación ¿por qué? porque todo mensaje es una combinación de elementos pero también es una renuncia a otros cuando uno informa deja de informar y cuando uno sabe eso uno aprende a leer entre líneas uno está como vacunado contra la manipulación y la manipulación es una de las cosas que hace que la gente no se libere es decir el principio de la incertidumbre que importante es la gente ¿qué te vende? seguridad en el sálvese quien pueda ¿qué vende? seguridad y resulta que la inseguridad es un derecho increíble saber la duda la duda es maravillosa porque tú puedes coger un camino en otro y en últimas decidirás coger el camino que tú quieras tomar no el que te está diciendo la gente que toma en el sálvese es un danger Enseñar a la gente a que pueda construir criterios, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Pero cuando usted hacía talentos por el mundo entero, ¿cuántos programas se hizo de talentos? O sea, como dos años. Hubiéramos seguido haciéndolo, pero es otra de las cosas que ocurren en Colombia. O sea, que un gerente llega y no le gusta lo que el otro gerente anterior hizo. Llega con su escoba, no le va a barrer. Llega un alcalde y encuentra lo que el otro alcalde hizo y no le gusta y empieza a barrer. La continuidad a veces es importante. Era un programa con criterio, bien hecho, era un programa interesante, buscando personajes indestacados de colombianos en el mundo entero. Pero ahí el papel del Estado fue fundamental, porque existía el Estado... Era por audiovisuales. Audiovisuales. Era del Estado y además era un Estado que decía Este es un programa importante, se lo doy a las 7 y 30 de la noche. Cuando un Estado le dice a la gente, este, véanlo, y te da horario AAA, te está ayudando a valorar la cultura. Cuando sales de ahí te mandan a señal Colombia a dos puntos de rating. Tenías cuántos puntos de rating? En 40, en horario AAA, y te pasan a dos porque ya te están desvalorizando. El solo hecho que te pasen de un canal, que no es lo importante, no es comercial, sino cultural, como ellos dicen, te pordebajean de alguna manera, te desvalorizan. Hablando de valor, de valorizar, algo que tiene en Barranquilla mucho valor para Barranquilla, para Colombia, América Latina, es el carnaval de Barranquilla. El carnaval. Usted va al carnaval, se queda en carnavales. Yo soy el carnaval, es distinto, el carnaval es algo que... ¿Me repite, me repite? Yo soy el carnaval. En caso 5. Porque aquí el carnaval depende de todos nosotros. Claro que sí, obviamente. Yo creo que hay un poco de sinvergüenza que se la pasan pidiendo plata, para que les ayuden a hacer el carnaval, y eso es otra cosa. O sea, uno puede buscar plata para hacer una fiesta, para hacer, no sé, pero es que yo puedo disfrazarme lo que quiera, o sea, yo me pongo un trapero en la cabeza, me volteo el saco, esta es un poco la maribonda que fue eso, ¿verdad? Y saco y me la gozo, y vivo el mundo al revés, o el mundo de otra manera, planteo otras cosas, me disfrazo de quien yo quiera, o quizás soy el que siempre quise ser y no pude. Como decía Seneca, al ponerte el disfraz te lo quitas, ¿no? Sí. Cuando te pones el disfraz realmente te lo estás quitando. Pero aquí ha pasado otra cosa, porque esto podría ser una combinación de 10 horas, pero está pasando otra cosa, y es que se está turisteando de tal manera el carnaval, que es una fiesta particular de los barranquilleros. Sí. Y entonces en lugar de invitarse a que los turistas se vuelvan uno más de nosotros, lo que hacemos es a veces nos volvemos turistas nosotros en nuestro propio carnaval. Ok. Eso es gravísimo. Es gravísimo, ¿por qué? Porque lo lindo de la vaina es que si tenemos una fiesta tan maravillosa como barranquilleros, invitamos a los de afuera a que se barranquillericen durante los cuatro días, rumbén con nosotros disfrazados, y luego se preguntan qué cataclismo ha pasado por mi vida que realmente me ha cambiado. Porque si no, no. Si no, simplemente nosotros. Llego el gerente de tal parte, un tipo importante, y yo me convierto en gerente para que no se sienta mal. Entonces, no lo disfrazo a él, ni me disfrazo yo. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que está pasando. Y hay muchachos que nos quieren disfrazar, que les da pena disfrazar. Sí. ¿Y por qué? Si el carnaval, todos quisiéramos estar en el carnaval de Barranquilla. Yo siempre le digo a la gente que está en el interior del país, en cualquier bar, o cuando estamos por fuera, dijimos, alguna vez tienen que ir a un carnaval de Barranquilla. Yo creo que tenemos fiestas maravillosas en Colombia, pero el carnaval es como el pico más alto de las fiestas en Colombia. No, no, diga, diga, que estamos en un placer, es la amiga internacional en el que ya conversamos. Sí, lo encuentro. Sí, lo encuentro. Busque en el bolsillo, saque las gafas, saque todo. Y le quiero contar una cosa, lo que usted mide su teléfono y lo apaga. Es que el carnaval de Barranquilla, yo creo que nunca va a pasar, nunca se va a morir, porque cada vez la gente, aunque ustedes los jóvenes no quieren estar en el carnaval, pero sin duda alguna, el carnaval cada vez crece, crece más, a nivel comercial, a nivel de pauta, a nivel comercial, ¿realmente funciona el carnaval? Claro. Claro. Claro que funciona el carnaval, a nivel comercial funciona, lo que hay que establecer son unas regulaciones de esa comercialización también, porque se puede convertir en un carnaval de marcas, lo cual, no se dice bueno o malo, pero es otra cosa. Claro. Digo, el carnaval de Barranquilla era una cosa que surgía del pueblo barranquillero y que se encontraba en las avenidas donde se desfilaba y se llegaba de pronto a otro sitio donde tomaba uno el sancocho y se hacía la rumba. Hoy en día es un carnaval que desfile, desfile, desfile y uno no sabe por dónde va. Ok. No tiene un norte. No tiene un norte y es más, podría ser hasta chévere que no lo tuviera, porque una de las cosas que garantiza el carnaval, cuando el carnaval se hace de verdad, a partir de sus raíces, es el caos, el poder borrar y cuenta nueva, el poder volver a esa realidad que antes te obligaba a hacer tal cosa, no hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el carnaval es como una novela, ¿no? Donde se suspende la realidad y se crea otra realidad entre las mismas personas. Se crean realidades que duran cuatro días o que duran seis horas, pero que son absolutamente liberadoras, porque deja de ser tú lo que fuiste durante 364 días, al año. Una novela, escrito muchas novelas, Heriberto Fiorillo, por ejemplo, La Cueva, Nada de Suciera, Cantar, Libros, son libros, pero ¿estás haciendo una novela ahora? ¿Escribiendo algo? Yo sí, mira, esa es otra de las vainas que me divierten. Yo siempre trabajo con el deadline. Ok. Siempre sigo periodista y si tú me dices, tienes que entregarme esto a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, lo vas a tener. Pero si tú me dices eso, yo te estoy creando una novela hace 15 años, nadie me ha dicho que te voy a publicarla, entonces no tengo deadline, o sea, que el verdadero deadline puede ser la muerte, la muerte, pero es la verdad, ¿no? Que alguien llegue y después coge la novela y publica. Pero yo tengo una novela que escribo siempre y que me divierto muchísimo, cuando realmente puedo recuperar el tiempo, me dedico más a ella y me divierte mucho, pero esa es mi novela, esa es la mía. Ok. Es la suya. ¿Le gusta disfrazarse, le gusta estar en el carnaval siempre? ¿Se ha puesto alguna vez su disfraz? No, a veces no, el carnaval para reflexionar sobre el carnaval mismo. ok, para verlo desde afuera. Pero siempre regreso. Para verlo desde afuera. Sí, siempre regreso, pero me gusta más como espejo, como te decía, el carnaval somos nosotros, y por más que sea donde quiera que uno va, lleva de alguna manera como arranquero del carnaval. ¿Nunca se ha disfrazado en el carnaval del llanero solitario, que era su vestido preferido cuando estaba niño? Bueno, en esta época me disfrazé, ahora es viejo, ¿no? ¿Le gusta el cine comercial? ¿El cine comercial? ¿Qué es el cine comercial? ¿Cuál es el cine comercial? El cine comercial de Hollywood. O sea, el que no es Tarkovsky. Exactamente. Ya viene, ya viene, el llanero solitario, ¿no? Tiene que verlo, para que recuerdes. No, me encanta, me encanta. Tal vez no lo expliqué con precisión, pero yo salté de los cómics, o sea, mi gran, mi gran literatura de formación, o de deformación, son los cómics. Y yo pasé de los cómics, a Cepeda, Zamudio y García Márquez. Ellos son mis héroes ahora, todavía no los he cambiado. Qué salto, maravilloso. ¿Es feliz? Soy feliz en la vida, en que la felicidad... ¿Por qué lo piensa? Porque la felicidad como tal, no existe como no existe en la vida eterna. Y ahí entra una divergencia con muchos amigos, pero el deseo sí existe. Entonces, mientras uno desea ser feliz, es feliz. Qué bueno eso, pues, ha sido todo un placer que nos haya recibido aquí justamente en la casa, en la sede de la cueva, una casa maravillosa, un hombre divertido, un hombre trabajador día a día por la cultura, del departamento del Atlántico y de Colombia también. Ha sido todo un placer, El placer ha sido mío. Mil gracias. Muchísimas gracias. Y con ustedes nos veremos muy pronto. Nos pueden seguir también en Twitter, que es arrobaunplacertv. Nos vemos. Mil gracias, señor. Y es que en la cueva comienza el recreo. Ah. Ya me salió hablando contigo. Mil gracias. Chévere. Chévere. Chévere casa. Me encanta, me encanta esa casa. Oye, este mural, ¿quién lo hizo? Eso es en homenaje a Anuel León, cuatro artistas de Bellas Artes.